Hola que tal, soy el nombre de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings, esta vez les traigo un deck para poder farmear a Dinokaos Rex en nivel 30 y 40, usando los hermanos Paradoja y su habilidad de unión elemental, la cual nos permite empezar con el Guardián de la Reja, que tiene una gran cantidad de ataque y con eso prácticamente nos olvidamos de todos sus monstruos. Y bueno, de ahí en fuera, nada más necesitaremos Providencia Definitiva para negarle una de sus cartas de trampa para poder destruir todo el campo, entonces necesitamos negársela y pongo 3, debido a que como empezamos con ninguna carta en la mano, necesitamos robarla lo antes posible. De ahí en fuera, recuerden que también necesitamos una carta de trampa en la mano para poder negarle su carta de trampa, entonces por eso puse varias cartas de robar que sean de trampas, así al mismo tiempo podemos estar robando y acelerando el deck. También además agregué simplemente Trasgo para que me amente 600 puntos de vida, tener 1100 y luego bajarme 1000 puntos de vida y así poder tener el bono por LP al límite. También agregué una fusión, simplemente por el bono de hacer la fusión y al mismo tiempo es un monstruo de sacrificio. Pero claro, no lo voy a sacrificar, ya que el único monstruo que tengo para sacrificar es el Guardián de la Reja y es el que siempre voy a estar usando, así que eso no lo voy a usar, nada más lo voy a hacer para la fusión. De ahí en fuera, nada más tenemos Ejército de Pirañas con Riyoku y con el Mártir para pasar los puntos de ataque de nuestro monstruo a la piraña y así poder hacer 5000 puntos de daño. Bueno, y también un pasaje secreto que es para poder atacar directamente. Pero bueno, ahora sí vamos al deck, al duelo, perdón. Recuerden, este puede ser para 30 o para 40. Para el 30 ya no necesitan las cartas de negación y trampa, pero si no quieren cambiar absolutamente nada igual pueden ir con el mismo deck, no hay problema. También se me va a mencionar que metí una carta mágica de exorcismo para destruirle una de sus cartas de magia, la cual le permite aumentarse 800 puntos de ataque. Esto nada más es porque si tiene esa en su campo, al mismo tiempo que su monstruo más poderoso, puede llegar a tener 3800 de ataque, lo cual supera por 50 nada más a nuestro Guardión de la Reja. Entonces, por ese motivo, si no necesitamos destruirle esa carta continua y a partir de ahí ya no tendrá nada más para defenderse. Aquí está empezando a usar cartas para reivir. Esperemos que sacrifique de una vez, ya que nada más tiene dos monstruos de sacrificio. Una vez que se lo destruyamos, prácticamente estamos del otro lado. Vamos a destruir de una vez, todo lo que podamos. Que desgaste todas sus cartas. Carre la codicia. Así seguimos con el duelo, hasta que terminemos todas sus cartas. Perfecto, recarre la codicia. Tenemos que romper lo más antes posible y desplazarle a todo. Tampoco puede convocar a su monstruo de sacrificio. Carre la codicia. Ok, saqué algo del combo final, así que puedo activar 1000. Voy a administración. Y voy a regresar un dragón en trono, no hay problema. Ya tengo 1000 providencia. La pondré a boca abajo y conservaré una de mis cartas de trampa, siempre. La siempre será destruir. Se activa eso, pero no es necesario negársela. Y negársela. Digo siempre, que tengan ya providencia. Conserva una carta de trampa. Perfecto, tengo un exorcismo. En caso de que saque la carta mágica, se la aplicaría. También, en caso de que active al mismo tiempo esa carta mágica, ponga al mismo tiempo su campo y al mismo tiempo convoque a su monstruo de sacrificio, yo en ese turno activaría mi carta de providencia para negarle una de esas cartas mágicas. Y al mismo tiempo tiraría nada más exorcismo y listo. Es lo mismo que si hubiera usado exorcismo en mi turno. Y bueno, aquí simplemente pondré una carta de trabajo. Y listo, terminé mi turno. Perfecto, tenemos otra providencia. Esa la puedo dejar en mi mano y así voy a usar mi Jarra de la Codicia. Tengo mi Jarra de la Codicia para robar una carta. Precisamente Rex acelera mucho su deck también, si se han dado cuenta. Y por eso es muy importante que nosotros también tengamos nuestro deck acelerado lo más posible. Pero ahorita estamos a 5, o sea, necesitamos robar mínimo una más rápidamente. Lo más posible. Aquí vemos providencia. Ups, aquí se me ayudó a atacar. Lo pueden siempre atacar. Perfecto, una administración. Lo va a destruir. Y aquí nos activa el impacto jurásico. Esa es la carta para la que debemos negarle. Qué bueno que no, un ataque así pueden ver esta carta precisamente. Si encontramos un monstruo de tipo dinosaurio, con 2.500 de ataque o más, destruye todas las cartas en el campo. Entonces aquí es donde debemos negárselas. Providencia definitiva. Descartamos la otra providencia o cualquier carta de trampa. Y listo. ¡BOOM! Nada más tiene una copia de esta carta, así que una vez que se la niegan ya están del otro lado. Y esta es la carta de magia que tenemos que destruirle. Espero que no tenga también su carta de campo. El único monstruo que puede superarnos es precisamente este. Junto con la carta mágica y su carta de campo. Es la única combinación que nos puede destruir. Pero bien, pues, si no tiene eso, no hay ningún problema. Activamos nuestra litografía para bajarnos hasta 100 puntos de vida. Perdón. Y le destruimos de una vez su carta. Por si quiere revivir a su monstruo. Y luego poner su campo. Lo puede hacer. Y no hay problema para nosotros. Y no lo voy a destruir su monstruo. Progreditaría 2000. Y no quiero ya quitarle más puntos. Perfecto, te lo damos en el trueno. Seguimos destruyéndole sus monstruos. Y ahora sí, mi último turno. Colocamos a la piraña. Llevamos polioización. Si no, esto es para tener más puntos. No es necesario tener una fusión o rectal. No es necesario. Si no, quiero más puntos. Pasaje secreto. A la piraña. Y ahora sí. Si no tienes una fusión o algo así. Puedes usarlo todo esto en tu guardia de la reja. Y en este caso, como tengo este. Lo voy a usar en este. Ya sé que 2800 es suficiente. Para llegar a tener 5000. Y con esto puedo atacar directamente. Pero, también quiero destruirle más monstruos. Así que se me destruyó un monstruo. Y luego ataco directamente. Y listo. Entonces tenemos un deck para farmear a 30 y 40. Recuerden. El de 30. Su única carta de problema es Terremoto. Tiene dos copias de esa. Por lo que el deck de Chicas Intelices no es muy eficaz. Por el hecho que te pone todo en defensa. Y bueno, aquí tenemos Victoria con remontada. Por ley. Porque tenemos muy pocos puntos de vida. 2500. Luego LP al límite. Eso fue gracias a Trasgo. Y a que me bajé 1000 puntos de vida también. Ya con eso conseguimos 1000. Ya tenemos 3500. Cartas al límite, por supuesto. 4000. Ignoraremos cartas brillantes. Luego los 9999 daño. Son 7000 ya. 10 monstruos destruidos. Aquí puede ser 7 o 10 más o menos. Son 200 o 300. Cartas de mágica. Cartas de trampa. Son otros 200. Tenemos 7200. Ignorando que destruimos muchos monstruos. Por si a alguien me gusta jugar pasivo. Tenemos 7200. Y la fusión, como la hice extra. Tenemos 7600. Y invocación especial es por el guardián de la reja. Y también la fusión. Tenemos 6700. 7700. Por lo que lo único que necesitamos es 3 cartas brillantes. O así como yo. Destruir a 10 monstruos mínimo. Y con eso aseguran los 8000 puntos de recompensas. Pero bueno. Eso sería todo por este video. Muchas gracias por verlo. Recuerden darle like si les gustó. Y no olviden suscribirse al canal. Así como seguirme en las redes sociales si lo desean. Nos vemos en la próxima. Bye.